Nueva jornada de protestas y caceroladas, cada vez más multitudinarias, contra la gestión del gobierno durante la crisis del coronavirus. Uno de los puntos más calientes de la indignación popular en Madrid se concentra en un tramo de apenas 150 metros del Paseo de La Habana, donde este jueves ha vuelto a retumbar el Sánchez División, si el epicentro de las protestas y caceroladas contra el gobierno hay que buscarlo en la calle Núñez de Balboa, una de las imágenes más icónicas de la protesta puede encontrarse en el Paseo de La Habana. Aquí fue donde se desplegó el pasado sábado 12 de mayo una gran lona con un retrato de Sánchez y el lema Un buen ciudadano, tachado con la palabra gobierno, obedece. Una estampa de tintes distópicos acompañada por una lluvia de carteles desde los últimos pisos del edificio del que colgaba la lona. La autografía se hizo viral y desde aquel día, el Paseo de La Habana se convirtió en uno de los puntos neurálgicos de las protestas ciudadanas. Este jueves se ha vuelto a repetir la manifestación en esta calle del distrito de Chamartín. Banderas de España anotadas con crespones negros, cacerolas y gritos de gobierno de misión, Sánchez de misión y libertad, los mismos que suenan en otros puntos de la Comunidad de Madrid y cada vez en más lugares de España. La presencia policial aquí es amplia. Agentes de las unidades de intervención policial se sitúan cada 10 metros en para evitar que los manifestantes entren a la carretera, lo que forma una gran cadena humana que recorre ambas aceras durante unos 100 metros, los que separan los dos semáforos que la marcha recorre una y otra vez, encabezada por una gran bandera de España con el lema gobierno de misión. La marcha rompe su monótono tac-tac de las cacerolas cada ciertos minutos, cuando suena a todo volumen el himno de España. Un vecino ha colocado dos grandes altavoces en su ventana, y se ocupa de animar la marcha, ni siquiera los policías pueden evitar darse la vuelta sorprendidos cuando suenan los primeros acorres de ese himno en el que se ha convertido el libre de Nino Bravo. Otro de los temas que suena en la protesta de Paseo de la Habana, que como todos los días ha sido clausurada por un minuto de silencio y un aplauso de varios minutos. ¡Suscríbete al canal!